Laudes del día de hoy jueves, cuarta semana del salterio, semana 28 del tiempo ordinario, oración de la mañana. Nos santiguamos la boca y decimos, Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, Antífona. Entrad en la presencia del Señor con alegría. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, venid, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. Himno, oh Dios, autor de la luz, de los cielos la lumbrera, que el universo sostienes abriendo tu mano diestra. La aurora, con mar de grana, cubriendo está las estrellas, bautizando humedecida con el rocío la tierra. Auséntase ya las sombras, al orbe la noche deja, y al nuevo día el lucero, de Cristo imagen, despierta. Tú, día de día, oh Dios, y luz de luz, de potencia soberana, oh Trinidad, doquier poderoso reinas. Oh Salvador, ante ti inclinamos la cabeza, y ante el Padre y el Espíritu, dándole gloria perpetua. Amén. Salmo 142, antífona 1. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica, tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti, tengo sed ti como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana, hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti, indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enseñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo, por tu clemencia, sáname de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, 1. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Cántico de Isaías 66, antífona 2. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Festejad a Jerusalén, gozad con ella. Todos los que la amáis, alegraos de su alegría. Los que por ella llevasteis luto, a su pecho seréis alimentados y os saciaréis de sus consuelos y apuraréis las delicias de sus pechos abundantes. Porque así dice el Señor, yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus cristuras y sobre las rodillas las acariciarán, como a un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, 2. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Salmo 146, antífona 3. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Alabad al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Nuestro Señor es grande y poderoso, su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Entonad la acción de gracias al Señor. Tocad la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes, preparando la lluvia para la tierra. Que hace brotar hierba en los montes, para los que sirven al hombre, que da su alimento al ganado, y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el vigor de los caballos, no estima los músculos del hombre. El Señor aprecia a sus fieles, que confían en su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos la antífona, 3. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. A continuación, tomaremos las lecturas del día. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 1, 1 a 10 yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, les deseo a ustedes, los hermanos y fieles cristianos que están en Efeso, la gracia y la paz, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado, pues por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, este es el plan que había proyectado. Realizar por Cristo, cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza, palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas 11, 47 a 54 en aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, y hay de ustedes, que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro, por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles, y los matarán y los perseguirán, para que así se le pida cuentas a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar, si, se lo repito, a. Esta generación se le pedirán cuentas y hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado, y a los que iban a entrar les han cerrado el paso, luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Responsorio, velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Velando medito en ti, Señor. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Nos santiguamos y decimos, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repitamos la antífona del cántico, anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. Preces. Invoquemos a Dios, ¿de quién viene la salvación para su pueblo? Diciendo, Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Tú, que, en Cristo, renovaste al hombre, creado a imagen tuya, haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, tu espíritu de amor. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, a todos la gracia y la salvación. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Pedimos, por la familia de Osvaldo, Armando, Miguel, por la campaña de 40 días por la vida, por la salud de Carmen Anaya, Cristina, por los hijos de Gaby, Leo Pérez, para que Dios les descubra sus caminos y encuentren en él toda su vida, y todo lo que ha quedado guardado en nuestro corazón, decimos juntos. Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oremos, concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos te sirvamos, con santidad y justicia todos nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Digamos juntos, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Yo soy el Padre Artífice. Y yo la Hermana Clara de la Luz. El Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Amén. No olvides dejar tus peticiones en los comentarios para orar por ti en las laudes del día de mañana.